Música Bueno, buenos días, vamos a proceder a la entrega de premios de esta travesía ganado de playa de la costilla, verano deportivo 2013 Tenemos con nosotros a representación del club, a Felipe y a Sofía En representación del ayuntamiento tenemos también a Francisco Corbeto Carrasco, delegado de Deportes y María Ángeles Sánchez, portavoz del equipo de gobierno Bueno, vamos a empezar entonces a entregar los premios Vamos a empezar con la categoría A Categoría A masculino, primer clasificado Manuel Rodríguez Álvarez, de Mairena, de Los Parajes En categoría A femenino, categoría A femenino Carmen Rodríguez Álvarez, del club, la Nación Mairena de Los Parajes Recordamos que a todos los que obtengan premios ahora al final deben de acercarse para echarse unas fotos Para tener una foto de todo el jugador Bueno, pasamos a la categoría B Categoría B Masculino, primer clasificado, Manuel Alcón Chafón Del Falcoso Team Lo van a recoger en su nombre Lo van a recoger en su nombre, que ha ido a recoger algo Categoría B femenino Primera clasificada, Blanca Rodríguez Álvarez, del club, la Nación Mairena de Los Parajes Ya está localizado, pero tiene que acercarse Ya viene ahí el otro también de la categoría B Manuela Alcón Venga, con un abrazo Y salta por venir, Blanca, Alza Blanca Ahí viene ya, ahí está ¿Ya viene Blanca o no viene Blanca? ¿Viene? No No viene, venga, seguimos, ¿vale? Si viene ahora, que nos avise y nos va a hacer Pasamos a la categoría C, Masculino Primer clasificado, Tamer Ali Zafordia Aquí se acerca Tamer, ganador de la triatlón, vía derrota muchas veces Y en este caso, primer clasificado, la categoría C, esta travesía A lado Categoría C femenino Primera clasificada, Eva López Sepúlveda Quédate, quédate, quédate por favor, Tamer Quédate un momentito para hacer a los dos juntas Y ahora después estamos cuadrados, ¿vale? Aquí están los dos ganadores de la categoría C, Masculino y Femenino Vamos ahora con la categoría C, Masculino Primer clasificado, Joaquín Fernández Pastor de la Boca Categoría femenino Categoría D femenino Categoría D femenino Primera clasificada, Elena León Camarro Escudia Troncata Recordamos a todos los que están recibiendo premios Que ahora cuando terminemos la entrega Decidimos que se acerquen para que se echen una foto con todos los cuadros de honor ¿No se encuentra, por favor, Elena León Camarro? Elena León Camarro, ¿no se encuentra? Bien, se la tenemos a llegar, ¿vale? Pasamos entonces a la categoría E, Masculino Primer clasificado, Constantino Hebrero Cuevas, Independiente En la categoría E femenino Raquel Florido Cozano ¡Para qué Br Jewette! ¡Argata, Camarro! ¡Un abrazo, Emile! ¡Andal Tabogero! ¡Ah! Gracias por ver el video. Segunda, Elsa de la Prima Ruiz, en colaboración para hermanos, y primera multiplicada, Irene Peinado Morales, en colaboración para el recado. ¡Vamos ya con la categoría general masculina para finalizar esta entrega de premio! ¡Vamos ya con la categoría general masculina para el recado! ¡Vamos ya con la categoría general masculina para el recado! ¡Vamos ya con la categoría generalitativa! Os recordamos mientras que el sábado que viene tenemos el Día de la Bicicleta en Costa Ballena y el domingo tenemos el Recorrido Atlético, Playas de Rota. Aquí mismo será la salida y la llegada. A ver, todos los que han tenido premio, por favor, se acerquen. ¡Muchas gracias por vuestra licencia y hasta la próxima!